El conocimiento tradicional no es solo un relic de lo pasado. Es una práctica viviendo y respirando integrada al bienestar de las comunidades indígenas. Esta sabiduría, que es común protegida por las mujeres indígenas, es crucial para la survival, la resiliencia y la acción de la acción climática de las comunidades locales. La floresta es un santuario de elementos sagrados y biodiversidad. Sabemos que la perdida biodiversidad es un gran driver para las enfermedades infecciosas. La floresta es la manipulación de las plantas medicinales en manos, sobre todo, de mujeres que quedan como guardianas y protectoras de este conocimiento tan importante dentro de mi comunidad. Para asegurar la continuación de esta sabiduría invaluable, financiamiento directo y apoyo para las mujeres indígenas es esencial para la resiliencia climática. Por apoyar a las mujeres indígenas y su conocimiento ancestral, investimos en un futuro sostenible y preservamos un heredad cultural. ¿Qué tipo de mundo te ayudas a construir? ¡Gracias!